Hasta acá está la medicatura forense, ya han sido trasladados 11 fallecidos del derrumbe de la vivienda de tres pisos, tras estallido en el sector El Bambú, ubicado en el barrio Unión de Petare. Entre los 11 fallecidos se encuentran dos bebés morochos. Los fallecidos fueron identificados como Eric Mijares, de 33 años, quien era el papá de los bebés. Ellos tenían en la vivienda un local de venta de empanadas. También los morochos fueron identificados como Gael Mijares y Eddie Mijares. Neiber Hernández, un adolescente de aproximadamente 17 años. Michael Pérez Hernández, de 30 años, Yaslin Mercado León, de 32 años, Isabel Lara, de 29 años, José Gregorio Hernández Torrialba, de 54 años, Elías Pérez, Evelyn Hernández Torrialba y Carlos Hernández Torrialba. También se mantiene la cifra de 22 lesionados que fueron trasladados hasta el hospital Dr. Domingo Luciani del Llanito y al Pérez de León. Se maneja la información que aún se encuentran los equipos de los cuerpos de bomberos, protección civil y voluntarios, llevando a cabo aún las labores de remoción de los escombros que quedaron en la zona. Recordemos que el estallido en el lugar se generó debido a una fuga de gas. Una comisión especial está realizando las investigaciones. Nos mantendremos pendientes de lo que ocurra con este hecho. Reporta para Hispanopost, Lizaura Fuentes.